No son los perros, no son las arañas, ni el auto de tu papa Tampoco los ciclistas en China o Japón, ni los ascensores que no funcionan Ni las tintorerías, ni las hormigas, ni las fábricas de pantuflas Lo hace la tierra al girar Yo también pensaba en las avenidas Si en Suecia salen a pasear Con suecos y en los aeropuertos y en las oficinas ¿Acaso será algún volcán? No, no Lo hace la tierra al girar